El Centro de Diagnóstico por Imágenes fue fundado hace 40 años. Nos dedicamos exclusivamente al diagnóstico de radiología maxilofacial y dental. Tenemos el personal altamente preparado y las máquinas de última generación. Contamos con nueve sedes, siete en Lima y dos en provincia. Lo esperamos en nuestras instalaciones. Buenos días, doctores. Bienvenidos a una conferencia más del Centro de Diagnóstico por Imágenes del Dr. Hugo Aguayun. Les saluda el Dr. Christopher Arauco Manrique y hoy hablaremos sobre las consideraciones para la cefalometría digital 2D. Empecemos hablando de lo que es la cefalometría. La cefalometría es una técnica que emplea radiografías orientadas a fin de efectuar mediciones cefálicas. Nos permite obtener a través de los distintos trazados un importante número de medidas y datos que nos determinarán las relaciones dentarias y esqueletales del paciente. Son muy útiles para el diagnóstico y control de los tratamientos ortodónticos. Este análisis nos ayuda a establecer la inclinación de los dientes anteriores, nos indica su eje ideal y también verifica la morfología de los tejidos blandos en la vista lateral. Entonces podemos decir que como objetivo principal de este estudio nos permite evaluar las relaciones dentoesqueléticas del paciente. Dentro de la cefalometría encontramos lo que son estructuras anatómicas, como son los tejidos blandos, tejidos duros y las piezas dentales. Hablemos un poco de los tejidos blandos, que están conformados por la nariz, los labios y el mentón. La nariz nos va a ayudar o nos va a dar una idea de la estética y el crecimiento nasal. Los labios se trazan en toda su extensión, incluyendo el contacto con los dientes. Aquí podremos observar la relación que tienen los dientes con los labios y si existe alguna competencia o si tienen una relación a un cierre forzado. Y por último, el mentón nos va a ayudar a obtener una apreciación del tejido blando con la sínfisis mentoniana. Otro punto importante son los tejidos duros, que están compuestos por la base de cráneo y los huesos de la cara. ¿Qué encontramos en la base de cráneo? Encontramos lo que es el hueso frontal. El hueso frontal está compuesto por una tabla externa y una tabla interna. Esto mide unos 3 centímetros y está por la enzima de la sutura frontonasal. Encontramos también lo que es la fosa périgo maxilar, que radiológicamente se observa como una zona radiolúcida. Aquí lo podemos observar. Y tiene la forma de una gota invertida. Aquí estoy señalando más o menos la fosa périgo maxilar. También encontramos el conducto auditivo externo, que tiene una forma ovalada y está por debajo del conducto auditivo interno. Dentro de los huesos de la cara encontramos lo que es el hueso nasal, que tiene una forma de un triángulo invertido. Encontramos lo que es la cavidad orbitaria. Aquí lo señalo, la cavidad orbitaria. Encontramos el maxilar superior y el maxilar inferior, que va desde el cóndilo hasta la sínfisis mentoniana. Hablemos un poco de los puntos cefalométricos craneales. En ello podemos encontrar puntos cefalométricos craneofaciales, los puntos cefalométricos del maxilar superior y los puntos cefalométricos del maxilar inferior. Dentro de los puntos cefalométricos craneofaciales encontramos lo que es el punto nasion, que es la unión del hueso frontal con los huesos propios de la nariz. Encontramos el punto de la silla, que se encuentra ubicado en el centro de la silla turca del esfenoides. Encontramos el punto porio, que está ubicado en la parte superior del conducto auditivo externo. El punto orbitario, que se encuentra en el borde inferior del reborde orbitario. Aquí observamos el punto orbitario. Luego viene lo que es los puntos cefalométricos del maxilar superior. Aquí encontramos la espina nasal anterior, que se ubica a nivel de la base del ala de la nariz. Encontramos el punto de la espina nasal posterior, que es una apófisis formada por la unión del borde posterior de los huesos palatinos. Y se ubica en el paladar duro debajo de la vértice de la fosa terigomaxilar, como lo observamos aquí. Aquí observamos la fosa terigomaxilar y debajo encontramos el punto de la espina nasal posterior. Luego viene el punto A, que se ubica en la zona de mayor concavidad del reborde anterior del maxilar superior. Y se encuentra en la altura del lápice de los dientes incisivos centrales permanentes. Luego pasamos a lo que son los puntos cefalométricos del maxilar inferior. Aquí podemos encontrar lo que es el punto B, que se encuentra ubicado a la altura del reborde del maxilar inferior y es la zona con mayor concavidad. Y también lo encontramos por debajo de las ápices de los incisivos centrales inferiores. Tenemos el punto Pogonium, que es el punto más anterior de la sínfisis mentoniana. El punto G-Nation, que es el punto más inferior y anterior de la sínfisis mentoniana. El punto Mentoniano, que es el punto más inferior en el contorno de la sínfisis mentoniana. El punto G-Nation, que es el punto más exterior e inferior situado en el ángulo mandibular. Como podemos observar aquí, aquí observamos el punto G-Nation y aquí observamos el ángulo mandibular. Luego tenemos el punto del cóndilo, que está ubicado en el punto más superior y posterior del cóndilo. Y por último, el punto articular, que se ubica en la intersección del borde posterior de las ramas de la base del cráneo. Dentro de los puntos cefalométricos encontramos una serie de planos, que le denominamos planos horizontales. Estos planos se ubican por la unión de ciertos puntos cefalométricos que colocamos. Encontramos lo que es el plano base craneal anterior, que se da por la intersección del punto de la silla con el punto nasi. Encontramos el plano de Frankfurt, que todos conocemos, que debe estar paralelo al piso. Y esto se da por la unión del punto porium con el punto orbitario. Encontramos el plano basal maxilar superior. Y esto se da por la unión de la espina nasal posterior con la espina nasal anterior. Y por último, encontramos lo que es el plano mandibular, que es una tangente al borde inferior del cuerpo mandibular, definido por la unión de los puntos gonio y el punto mentoneano. Más o menos, esta es la forma del plano mandibular, como estoy indicando aquí. Bueno, ahora hablemos sobre las consideraciones de una radiografía para una cefalometría digital. Tenemos que tener unas buenas consideraciones para poder realizar un correcto o una correcta colocación de los puntos cefalométricos. Dentro de estas consideraciones encontramos lo que es el contraste. El contraste nos va a ayudar a poder encontrar o definir mejor las zonas o las estructuras de los tejidos duros que se puedan observar mucho mejor en la radiografía. Un alto contraste nos puede dar una imagen blanca que nos puede dificultar en observar las estructuras anatómicas. Como podemos observar aquí en la imagen del medio, observamos una imagen blanca que nos impide y no nos permite visualizar. Donde podemos, por ejemplo, colocar el punto nasion o el punto porio. No lo podemos observar aquí. Aquí raro podemos ver el conducto aditivo externo. Aquí, en esta imagen que vemos aquí, es un contraste demasiado bajo. No podemos observar muy bien lo que son las estructuras en el lado de los dientes, en el lado del mentón. No podemos observar el punto A, que es la zona más convexa como mencioné. No podemos observarlo. Y es por eso que necesitamos tener un buen contraste para, como les vuelvo a repetir, tener una mayor visión al momento de colocar los puntos. El plano de Frankfurt. Bueno, todos sabemos que el plano de Frankfurt tiene que ser o estar paralelo al piso. Una correcta toma del plano de Frankfurt es como observamos aquí. No podemos hacer una toma, ¿no? Muchas veces le realizan la toma al paciente mirando hacia arriba y el plano, por consiguiente, sale hacia arriba como observamos aquí. O si no, también le hacen una toma al paciente mirando hacia abajo y como observamos el plano aquí, ¿no? Hacia abajo. Tiene que estar correcto el plano paralelo al piso y aquí podemos decir que esta es una radiografía bien tomada. Un buen contraste, ¿no? Y un excelente plan de Frankfurt. La oclusión. La oclusión también es importante. Muchas veces los pacientes nos fingen la mordida, como podemos observar aquí. Aquí el paciente está mordiendo vis a vis y esto hace de que no haya contacto entre las molares y las premolares. Vemos un gran espacio aquí y esto nos va a impedir colocar muy bien los puntos cuando tendremos que colocar el punto en la molar que ahora lo vamos a ver en un video que les voy a mostrar, ¿no? Cómo se colocan los puntos cefalométricos en el estudio de Ricketts. Aquí, por ejemplo, observamos al paciente que poco a poco llega a su mordida pero no está mordiendo como debe de ser porque hay un pequeño espacio. No están contactando las molares ni las premolares. Y en la imagen del medio vemos una excelente oclusión, ¿no? El paciente mordiendo correctamente. El plano de Frankfurt correcto, ¿no? Aunque observamos aquí una zona oscura, ¿no? Ese también es otra de las consideraciones que lo vamos a ver ahorita más adelante. El movimiento. El movimiento también es importante. Es importante que al momento de la toma el paciente se quede quieto por un segundo porque al mínimo movimiento la máquina de rayos X, como sabemos, es sensible al movimiento, nos va a dar una imagen, por ejemplo, como observamos aquí en el paladar, en el tejido blando, podemos ver, ¿no? como unas pequeñas olas, ¿no? Esto nos da a entender que el paciente se movió al momento de la toma. Como también en los tejidos duros también existe cuando existe el movimiento. Observamos aquí, ¿no? La definición de aquí de la mandíbula no está muy bien definida. Aquí hay como un pequeño corte y esto también nos dice que el paciente se movió en plena toma. Justo como les hablaba del tejido blando, esto de aquí, ¿no? Cuando la placa sale completamente quemada, no salen bien las estructuras del tejido blando o las estructuras del tejido duro, ¿no? Y esto se debe al aumento de KB. Cuando el KB de la máquina de rayos X está demasiado, nos va a quemar la imagen y nos va a dar una imagen prácticamente quemada. Aquí no notamos casi nada de la nariz y casi nada de la estructura, por ejemplo, el huesito nasal no lo notamos. Y aquí abajo en el mentón tampoco notamos muy bien la imagen, ¿no? que va hasta el cuello. Notamos una imagen oscura. Prácticamente quemó la imagen. Como por ejemplo, acá es un mínimo, pero de todas maneras llegó a quemar la imagen. Esto es una de las consideraciones que debemos de tener, ¿no? Para que podamos realizar un correcto allenado de los puntos cefalométricos. Aquí les mostraré un video del programa que usamos. Nosotros usamos en el centro de diagnóstico por imágenes usamos el radio C y el menos C. Aquí les voy a mostrar un video de cómo realizamos la colocación de puntos, ¿no? En el estudio RICKET en el radio CEF. Bueno, doctores, aquí tenemos ya la imagen radiográfica colocada en el radio CEF, ¿no? En donde dice RICKET. Clicamos y podemos observar todos los estudios que podemos realizar en este programa, ¿no? El UPSH, el Jaravac, el Steiner, el RICKET, ¿no? Y muchos estudios más. Ahora les voy a mostrar cómo colocar los puntos en la cefalometría de RICKET. Recordemos que este estudio es el que tiene la mayor cantidad de puntos. Tiene 33 puntos en total, ¿no? Tenemos la opción de que podamos ver la imagen y visualizar dónde podemos colocar cada punto, ¿no? Y también tenemos la opción, ¿no? De los puntos habilitados a colocar. Colocamos el número 1. Si marcamos la opción N, nos manda una pequeña definición, ¿no? De dónde puede ir colocado el punto. El punto NACION, que es el punto más a la misma altura del punto NACION, en el tejido blando. Entonces procedemos a colocar el punto, ¿no? Lo colocamos en el NACION. Y viene el NACION en lo que es el tejido duro. Colocamos el NACION en el tejido duro. Luego viene el ORBITAL, punto más inferior del contorno de la órbitra. Y pasamos a colocar el punto. Luego viene el SUPRAORBITAL, que es el punto más anterior en la intersección de la sombra de la parte superior central de la órbitra. Y en su contorno lateral. Si no entendemos la definición, podemos marcar la opción de ver la imagen y más o menos nos da la idea dónde colocar el punto. Lo colocamos. Luego viene el segundo punto, que es el punto de la silla, ¿no? Centro de la imagen de la fosa pituitaria. Para el análisis de Schwarz, es el punto medio de la apertura superior de la imagen de la fosa pituitaria. Llevamos la bolita al centro, ¿no? Donde está la silla turca y marcamos el punto. Luego viene el piso de silla, punto más inferior del contorno de la silla turca. Marcamos el punto dorso de la silla, punto más posterior de la silla. De ahí viene el clibus, punto del tercio superior del clibus marcado en un centímetro superior. Marcamos el punto. Luego viene el porio, que es el punto más superior en el conducto auditivo externo. Luego viene el clibus inferior, y a diferencia del superior, es a un centímetro del extremo inferior. Procedemos a colocar el punto. Luego viene el vacío, punto más posterior inferior del hueso occipital, en el margen anterior del foramen occipital. Marcamos. Luego viene el cóndilo, punto más superior y posterior de la silueta del cóndilo. Llevamos las líneas, que más o menos nos va a indicar, para poder colocar el punto. Viene el punto articular, que es la intersección del margen posterior del cuello del cóndilo mandibular. Lo colocamos. Luego viene el borde anterior del cóndilo, punto más profundo de la concavidad anterior del cuello del cóndilo, que es al costado del punto articular, el capitulare, punto central del cóndilo. Llevamos el circulito, más o menos a la altura del cóndilo, y marcamos en el centro. Luego viene el punto DC, punto de la línea que se forma del nasion, y el vasion medio, a los límites anterior y posterior del cuello del cóndilo. Ahí vemos ya la línea formada, y más o menos es en el punto medio, a la altura del cóndilo. Si no tenemos o no entendemos la teoría, buscamos la imagen y vemos más o menos dónde colocar el punto. El punto agonio, un punto de la bisectriz del ángulo formado en la tangente del borde posterior de la rama, y la tangente del borde inferior de la rama de la mandíbula. Más o menos nos forma una tangente, un pequeño ángulo, que más o menos le damos la forma, podemos agrandar y achicar la imagen. Llevamos más o menos a lo que es la forma del cóndilo, y marcamos el punto. Punto más inferior del contorno de la sínfice mentoniana, que es el punto mentoniano. De ahí viene el punto pogonio, un punto más anterior del contorno del mentón en el plano sagital, en la sínfice mentoniana. Colocamos el punto. Luego viene el punto natio, genatio, un punto donde la bisectriz del ángulo formado en el plano mandibular, y en la línea nación pogonio, que intersecta el cortical de la sínfice mentoniana. Más o menos colocamos ahí el punto. El punto E, que es el punto perpendicular del plano de la mandíbula. El punto B, punto más profundo de la concavidad anterior, la sínfice mentoniana. Punto interfradental, punto medio entre los incisivos. Viene el punto mentale, punto más inferior del cortical de la sínfice mentoniana. De ahí viene el punto prometoniano, situado en la cortical, en el extremo de la sínfice mentoniana. Más o menos entre esos dos puntos. Viene lo que es el punto A, punto más profundo de la concavidad del maxilar, y la espina nasal anterior. Punto mayor. De ahí viene la espina nasal anterior. Luego viene el punto P, punto de la línea nación y articular, que intercepta la porción anterior del maxilar. De ahí viene la espina nasal posterior. Punto más posterior del maxilar. Punto térigo maxilar, que es el punto superior en lo que es la gotita invertida, como ya lo habíamos mencionado. Punto de la vía aérea superior, punto localizado a la mitad anterior del paladar blando, y la región más próxima de la pared posterior del naso farínquio. Colocamos el punto, de ahí viene el inferior anterior, que es más o menos abajo del, donde da la forma de la lengua, el punto X, Y. Punto localizado en el centro de la mandíbula, más o menos esto nos va a dar la ubicación. Y listo. Luego pasamos al otro punto, contacto distal del primer molar. Buscamos la primera molar, y le colocamos el punto en el contacto distal. Luego viene en el ápice del primer molar, lo marcamos entre las dos raíces del primer molar superior. De ahí viene en la zona mesial del primer molar. Luego viene el punto posterior de down, punto medio en la distancia de la cúspide mesial del primer molar superior. En el medio de la cúspide del primer molar superior. Luego viene el contacto medial del primer molar inferior. Luego viene entre lápice del primer molar inferior. Luego el punto anterior de riquet, punto de cúspide del primer molar inferior. Punto en la cúspide del primer molar inferior. Luego viene la incisión canina inferior, que es en la cúspide del canino inferior. Luego viene el punto en la cúspide del canino superior. El ápice incisivo inferior. Viene el punto en el ápice del incisivo inferior. Luego viene el punto incisal del incisivo inferior. Luego viene la incisión incisiva superior, que es el punto en el borde incisal del central superior. Y viene el punto incisivo superior en el ápice del incisivo central superior. Luego viene los puntos en lo que es el paladar blando. Viene el pogónio, que es en el paladar blando. Viene el punto B, que es el punto más concavo en el paladar blando. Línea del labio inferior. Llevamos la puntita del labio inferior. Luego viene el estomio, intersección del orificio bucal con el plano medio sagital dentro del labio. Si, por ejemplo, el labio está abierto, lo colocamos el punto en la parte del labio superior. Y si están juntos, lo colocamos en el medio. Luego viene en el labio superior la colocación del punto, en la puntita del labio superior. Luego viene el punto A, que es el punto más concavo en el labio superior. El punto subnasal, punto localizado en el tejido blando. En la intersección de la nariz. Un pronasal medio, que es el punto medio de la curvatura del borde inferior de la nariz. De ahí viene el punto pronasal, punto más prominente de la nariz, en el tejido blando. De ahí viene el punto PTBR, punto localizado en la porción más posterior de la imagen de la fosa térigo maxilar, en el punto más posterior. Si no lo encontramos, pasamos a la imagen, donde nos da referencia el punto. Límite nasal inferior, punto más inferior del hueso nasal. Que es más o menos, no, en el punto del huesito nasal. Y luego el último punto, que es el punto del paladar blando, es el punto más inferior del paladar blando. Listo. Luego de haber terminado de colocar los 33 puntos, observamos ya la colocación de los 33 puntos en las estructuras correctas. Le damos encefalograma y nos va a dar los planos horizontales, los ánculos y el trazado propiamente dicho. Luego, o sea, nos vamos a lo que es la marcación de puntos, quitamos los trazados y vamos a obtener lo que son las estructuras. Más o menos le vamos a dar la forma, ¿no? A como está en la radiografía. Vamos a proceder a darle la forma en la gotita invertida, en el tejido maxilar, para la dar blando. En lo que es la órbita. Hay algunas veces que el mismo programa ya, ya la estructura tiene lo que es la forma, ¿no? Pero hay otras, no, que están fuera de lo que es la forma de la radiografía. Pero nosotros lo podemos acomodar, ¿no? De tal forma de que nos dé el trazado del paciente, ¿no? De la misma cara del paciente. Vamos a darle la forma a la estructura. Podemos hacer, con la opción crecer, podemos hacer crecer el diente para poderle dar más o menos a lo que es la altura del primer molar inferior. Luego pasamos al molar superior, igualito. Lo colocamos más o menos a la altura de los dientes, dándole la forma a lo que es la radiografía. Si el punto no queda afuera, tenemos la opción de colocar lo que es de nuevo marcar, ¿no? Y se nos va, obviamente, a borrar la estructura, pero hay esta opción que marcamos donde nos va a mostrar los contornos. Y nos aparecen los contornos y ya podemos marcar el punto donde corresponde. Listo, nuevamente, para que ya no se modifique, volvemos a colocar el cefalograma, los puntos, observamos que todo esté muy bien acomodado, ¿no? Por ejemplo, nos olvidamos de eliminar la palabra mover y se nos mueve toda la estructura, ¿no? Tenemos la opción de poner la opción rehacer y la estructura regresa a su estado como estaba. Luego desactivamos y ya podemos acomodar lo que es la estructura en sí. Después, ya que esté todo bien acomodadito, volvemos a colocar cefalograma y nos vuelve a aparecer los planos, los ángulos y el trazado. Le damos imprimir, ¿no? Nos aparece esta opción. Podemos mostrar la imagen donde nos va a aparecer el trazado con la radiografía. En factores nos va a aparecer el cuadro con todas las mediciones de Ricketts, ¿no? Que en otra conferencia, obviamente, hablaremos sobre la interpretación de dichas mediciones en este estudio. Le colocamos un diagnóstico sumario para que nos aparezca un pequeño diagnóstico en lo que es la relación molar, relación canina, la concavidad del punto A, etc. Le damos aceptar, ¿no? Y le damos un nombre. Yo le voy a poner Ricketts cuadro. Luego nos viene la radiografía con el trazado. Y le vamos a dar lo que es Ricketts radiografía. Le sacamos la imagen y nos va a dar el trazado propiamente dicho. Le damos Ricketts trazado. Y le damos guardar. Y lo cerramos. Luego le damos guardar a la imagen para que se nos queden los puntos guardados. Y con eso finalizamos lo que es una buena colocación de puntos cefalométricos en el estudio de Ricketts en el programa del RadioCef. Y para concluir con la conferencia, tenemos que tener en cuenta los puntos más importantes para la cefalometría digital, como es la calidad de imagen radiográfica, la identificación correcta de las estructuras anatómicas, el conocimiento de los puntos craniométricos y el uso básico del programa para la cefalometría. Bueno, doctores, invitarlos para una próxima conferencia donde estaremos hablando sobre la interpretación del análisis de Ricketts. No olviden escribir sus preguntas al correo imagencti.com.p o a nuestro canal de WhatsApp 947-284770. Conmigo será hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Hasta luego. ¡Gracias!